Si te vestiste para mí, me gustaría también de vestirte, ¿no? Muchos perciben que los hombres negros de color o que vienen pobres no tienen conocimiento, no pueden aprender a hacer otras cosas. Una vez me he llevado a la iglesia, donde fue un pastor, me acuerdo Pimentel, y dice Mi hijo sabe todo a pie, mi estudio no es como los quito a ellos, mi estudio es como yo me puedo integrar a ese grupo. Claro, Dios me dotó de algo especial, que fue un perfect pitch. Eso es tenerlo en el oído absoluto. Farro y Frank, en teoría, son mis managers, y nosotros fuimos totalmente felices. Ay, Farro, no se está mal, porque la familia es lo primero. Precisamente porque la familia es lo primero, y los quiero ver bien, yo sé que tengo que sacrificar ese momento ahorita. ¿Por qué Johanna no llora? No puedo tener más hijos, lo puedo tener, pero... ¡Cállate! Nadie habló contigo. ¡Cri, cri! Nadie habló contigo. Nadie habló contigo. Nadie habló contigo. Nadie habló contigo.